El pasado viernes, la sede de turismo andaluz de la capital malagueña... ...acogió el acto de entrega de reconocimiento... ...a 15 mujeres del ámbito rural de la provincia de Málaga. Una cita organizada por el Instituto Andaluz de la Mujer... ...con motivo de la celebración, el 15 de octubre... ...del Día de la Mujer Rural... ...y donde COIN este año estuvo representado por partida doble. Por un lado, con el premio entregado a Maricruz Torres... ...en representación de las mujeres coineñas... ...y por otro, por el galardón recibido por Ana Evilla... ...otra vecina de COIN, aunque en este caso recibió su reconocimiento... ...por la labor que desarrolla en Pizarra... ...por su trabajo del Grupo de Desarrollo Rural. Nosotros siempre que nos proponen desde el Instituto Andaluz de la Mujer... ...que busquemos alguna mujer para hacerle un reconocimiento... ...nosotros nunca tenemos problema porque siempre hay, por suerte... ...muchas mujeres que pueden darse ese reconocimiento... ...y este año hemos pensado en Maricruz Torres... ...junto con su marido, los que se encargan de la hortelana... ...de la quesería la hortelana que está en nuestro municipio... ...que hace esos ricos quesos... ...y hoy ha sido el reconocimiento para esta persona... ...yo tengo que agradecer a todas las 15 personas... ...que se han reconocido hoy aquí y también... ...que han sido un buen trabajo y que ha hecho... ...y también nos hemos encontrado de sorpresa... ...que Pizarra también ha reconocido a esta mujer que es de Coim... ...que es Ana Evilla, que también la conocemos todos... ...del GDR, que también es una chica encantadora, trabajadora también... ...y nos hemos encontrado que tenemos dos mujeres de Coim... ...que han sido un reconocimiento el que se le ha hecho aquí... ...en esta cede. Antes de la entrega de los galardones... ...desde la organización se quiso agradecer a todas las premiadas... ...su contribución al desarrollo del mundo rural... ...por la deuda pendiente de saldar... ...con los dos millones de mujeres que viven en el ámbito rural... ...la exposición Mujeres para quitarse el sombrero... ...que surgió como una iniciativa de mujeres coineñas... ...para reivindicar a través de la imagen... ...a esas madres y abuelas... ...es parte de ese agradecimiento que merecen. Esta exposición va junto con un taller... ...para que las mujeres rurales se visibilicen... ...y sean conocidas su vida por los escolares... ...que hoy día tenemos en la provincia de Málaga... ...este proyecto lo formamos tres mujeres... ...Sofía Chicano que es la fotógrafa... ...fue el Santa Domínguez que es una colaboradora y mío... ...y en estas mujeres vemos... ...a todas nuestras madres y a todas nuestras abuelas... ...porque su vida es muy parecida a la de ellas". Las dos coineñas que recibieron este galardón... ...quisieron agradecer el premio... ...y sobre todo destacar que ellas son... ...unas más de las miles de mujeres... ...que se esfuerzan día a día... ...por hacer visible el papel de la mujer y el trabajo... ...en muchas ocasiones ocultado para el resto de la sociedad... ...que realizan estas luchadoras... ...de las zonas rurales de toda Andalucía. Soy una más como tantas mujeres trabajadoras que luchan... ...y nada que estoy muy emocionada... ...y casi ni me lo creo de verdad. También quería dar las gracias al equipo de gobierno de COIN... ...y en especial a María, la concejala... ...porque por ella ha sido posible que tenga este premio. Una enorme gratitud hacia las compañeras... ...porque es el Ayuntamiento de Pizarra... ...y son las compañeras del Plan de Igualdad... ...las que nos proponen... ...entonces que en tu propio trabajo las compañeras digan... ...sí queremos seguir trabajando contigo... ...nos gusta como lo hace para mí... ...creo que es un regalo de la vida. Hay muchísimas problemáticas que todavía tenemos... ...en el ámbito rural todavía más acuciadas... ...están en el mundo entero... ...pero podemos hablar de desempleo por ejemplo... ...como el desempleo, como las mujeres jóvenes... ...no ven en los pueblos como un sitio para donde volver... ...una vez han estudiado... ...como el desempleo en las mujeres mucho más alto... ...y en donde trabajar siempre es más precario... ...con horarios más pequeños... ...para poder compatibilizar... ...todas las tareas que tenemos... ...la segunda o la tercera jornada... ...porque son, decía el otro día una estadística... ...que más de dos veces y media... ...que los trabajos no remunerados... ...lo hacen las mujeres... ...este tiempo es tiempo que no se está trabajando... ...no se está cotizando... ...y como todas sabemos... ...hay muchas personas que llegan a la jubilación... ...sin una prestación con la que poder vivir dignamente.